El monitoreo constante en alguna situación que genere algún riesgo probable por fuertes vientos, como son las estructuras metálicas, los anuncios espectaculares, la poda de árboles, se les hace una invitación también a la población en que participen en esas acciones, ya que también ellos juegan un papel muy importante en las acciones preventivas. Correcto. En la limpieza de sus patios, en ladranjes internos de las casas, en la misma situación de sujetar los artículos de estructuras metálicas o ligeras, livianas, que pudieran ser arrojados por los fuertes vientos. También se hace un constante mantenimiento de los cárcamos para prepararse que estén activados en el momento de que haya fuertes precipitaciones. Y también la instalación de los propios consejos municipales de protección civil, que al día de hoy tenemos ya instalados 72% de ellos, es decir, se encuentran 33 municipios que ya están activos para atender la temporada ciclónica. Y el compromiso es de que para el próximo lunes ya se concluya el proceso de la instalación de los consejos municipales de protección civil. Ahora, por la parte del gobierno del estado, también el señor gobernador Ejido Torrecantú, el pasado 30 de mayo, encabezó la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, donde ahí se dieron ya las acciones que tienen que ver con el inicio de la temporada ciclónica propiamente. Y obviamente todas estas acciones de prevención no solamente se realizan previo al inicio de temporada ciclónica, sino que es un trabajo constante que se debe estar realizando durante todo este tiempo que comprende la temporada. Por ejemplo, de estos, hay 33 de los 43 municipios que ya instalaron sus comités municipales de protección civil. ¿Cuáles son los que faltan? Que bueno, ya dijo que para el lunes eventualmente. Así es, concretamente son los municipios pequeños que están acá en la zona de altiplano, son cinco municipios que están acá en la zona de altiplano y son algunos municipios que están allá, Mainero, Villagrán, San Carlos, San Nicolás, que ya están haciendo las propias acciones que tienen que ver con la atención de la temporada ciclónica. Principalmente los que ya están integrados son los que están sobre el litoral, los siete municipios que tienen un impacto directo ante una formación ciclónica y los municipios de la frontera. Aquí en el caso de Ciudad de Victoria también, en el caso del municipio de Victoria, perdón, ya está instalado, Mante, a esos municipios ya que son recurrentes en la cuestión de impactos ciclónicos ya están activos. Correcto. El caso, llama la atención esto de los drenes. ¿Ustedes les dicen a los alcaldes o a los organismos del agua, o cuál es el procedimiento que se hace para que, bueno, eventualmente ellos puedan trabajar en esta limpieza? Y bueno, ¿y hasta qué punto, qué tanta autoridad tiene Protección Civil para, o Protección Civil tiene que hacerlo? Bueno, vamos por partes. La actividad de la limpieza de los drenes le comprende a los ayuntamientos, a las áreas de las comapas, las áreas de servicios públicos, servicios primarios. En un momento dado también el Estado interviene completamente, ya que es una coadyuvancia de manera permanente la que hay de parte del gobierno del Estado hacia los ayuntamientos. Y también en otro tipo de causas que le competen a la Comisión Nacional del Agua, esa dependencia lo realiza. Sí, es decir, es un trabajo conjunto de los tres zonas de gobierno para prevención de la temporada ciclónica. Pero, a ver, si no lo hacen el ayuntamiento, los organismos, ya dado que ya saben ellos que tienen una responsabilidad. Hay un seguimiento constante para que los ayuntamientos realicen esta actividad y, sin dado caso que no se ha completado, también el Estado interviene en la coadyuvancia de la limpieza de los organismos. O sea, pueden llegar a limpiarlo desde Protección Civil. Al final de cuentas, les habéis... De hecho, se han establecido campañas de limpieza en drenes de parte de la Coordinación General que, como te comentaba hace un momento, comprende desde meses antes, dos meses antes del inicio de la temporada ciclónica y se trabaja ahí con brigadas para lo que es la cuestión preventiva. En el caso del Atlas de Riesgo, ¿existe? ¿Está distribuido? ¿Quién lo tiene? El Atlas de Riesgo está en acceso público, en la página de internet, proteccioncivil.amolipas.gov.mx. Que es ahí donde se determinan los puntos que pueden ser problemáticos o que puedan estar, obviamente, provocar algún riesgo para la población, caso específico ciclones. Es correcto. El Atlas de Riesgo comprende tres tipos de fenómenos, enfocándose más en lo que es eventos hidrometeorológicos y también considera algunos riesgos geológicos y antropogénicos también, que son los mismos que causa el hombre. Lo que tiene que ver con los fenómenos hidrometeorológicos, ahí están indicadas las zonas que están en riesgo de acuerdo a su grado de vulnerabilidad y que ya han sido expuestas con anterioridad en esta situación. Y también se encuentra ahí la infraestructura urbana que es susceptible a verse afectada por alguna inundación derivada de desborde de ríos o por la cantidad copiosa de lluvia. Correcto. En el caso de algunos asentamientos humanos, ¿es difícil que puedan removerlos de los lugares donde eventualmente están en riesgo más en estas temporadas? ¿Ahí cómo participa Protección Cívica? Mira, ahorita como tú lo mencionas, también el acto de riesgo que tiene esa información, el gobierno del estado en primera instancia tiene determinado cuáles son las áreas vulnerables para una atención primaria, una atención de inmediata, que en este caso es una evacuación y un traslado ya sea a un lugar seguro de algún familiar de las personas que están susceptibles a inundación o la otra es en un refugio temporal. La cuestión que tiene que ver con una reubicación son políticas de largo alcance y que conlleva una serie de análisis y de factores para poder realizar este fin que seguramente y con toda seguridad se están realizando los trabajos coordinados del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en este caso Itabú, y en coordinación con la Sedatu de las zonas que son prioritarias para una reubicación. Y en algunos otros casos también el acto de riesgo permite analizar las posibles infraestructuras preventivas que se puedan realizar para reducir el riesgo en aquellas zonas vulnerables. Correcto. En el caso de esta temporada de ciclones, en la que ya estamos inmersos, después de la instalación de los comités municipales, del comité estatal, ¿qué es lo que hacen? ¿Se reúnen en forma periódica, en forma quincenal o cómo se están retroalimentando con la información, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es la referencia que tienen del eventual impacto que pudiéramos tener de fenómenos, en este caso de ciclones, tormentas y demás? Sí. El primer cuestionamiento, te puedo decir que es un… independientemente que haya sesionado el Consejo Estatal de Protección Civil, hay una estrecha de coordinación con todas las dependencias involucradas en él. Hay un grupo de alertamiento que encabeza la Comisión Nacional del Agua y que también la Coordinación General de Protección Civil está muy al pendiente del desarrollo de cualquier evento que se genere en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe o en el Golfo de México, a efecto de darle un seguimiento y darle aviso a la población para que ellos le den seguimiento, también se mantengan alertados y también para activar lo que vienen siendo ya los pasos a seguir para la atención de una contingencia derivada por el impacto de un fenómeno hidrometeorológico. Y es un constante intercambio de información que conforme se activa el sistema de alerta temprana, que la Coordinación Nacional de Protección Civil lo tiene instaurado no de ahorita, sino de tiempo atrás, que ya es una cuestión que es el ABC de lo que se debe de hacer. Nos dan una alerta de 72 horas antes para poder actuar ante un eventual impacto. Y vuelvo a lo mismo, de ahí ya se desprenden una serie de acciones desde el aviso a la población, la difusión en los medios de comunicación que juegan un papel muy importante para poder llegar a la información a la misma población, la evacuación en caso necesario, la habitación de refugios temporales, la atención inmediata a los damnificados y el traslado de equipo y maquinaria para ir subsanando los problemas por inundación. Mientras esto se restablece y vuelve otra vez el periodo de normalidad, que ya ahí se activa otro protocolo más para la atención de la afectación de daños. Es previo, durante y después. Es correcto. Y en lo que tiene que ver con la segunda pregunta que me haces, también de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, en la segunda versión del mes de abril, reporta la segunda versión que dice que va a haber nueve ciclones tropicales, de los cuales son seis tormentas tropicales y tres huracanes, de los cuales uno con categoría de intenso. Esto lo reportan por debajo de la media nacional, que se ha venido registrando con anterioridad que es de 11 fenómenos. Si bien es cierto, la incidencia hasta ahorita es menor, pero no quiere decir que bajemos la guardia, tanto las dependencias de la Administración Pública, de los tres órdenes del gobierno, ni que la población tampoco tenga confianza de que no va a haber algún impacto en el Estado, ya que con cualquier fenómeno, ya sea una baja presión, puede haber algo de problemas de encercamientos en puntos focalizados. Y, obviamente, este problema se incrementaría si fuera un impacto de mucho mayor fortaleza, en el caso de los huracanes, sobre todo. El licenciado, en lo que tiene que ver ahora con algunos movimientos telúricos y, bueno, tornados o temporales que de repente no estaba, bueno, aparecen y casos de Matamoros recientemente y los temblores que ha habido y todo esto, pues creo que tienen más chamba. ¿Ustedes cómo les dan seguimiento, lo registran? ¿Qué hacen en esos casos? Sí, se lleva un registro de la ocurrencia de este tipo de eventos. Ahorita, como tú lo mencionas, la cuestión de los eventos, de la variabilidad climática, en este caso, los eventos que se han registrado en cuestión de las trombas, los avisos que han dado también sobre la formación de tornados en algunas regiones del Estado, las tormentas eléctricas que van acompañadas de fuerte granizo. Todo eso también va de la mano de la cuestión de que las temporadas se han extrapolado. Recientemente tuvimos todavía en el mes de mayo, mediados, finales de mayo, tuvimos frentes fríos, el 55 y luego el 56, que ya estuvo de muy baja percepción y nos ha dejado manifiesto también la ocurrencia de este tipo de eventos que tú tienes a bien mencionar. Sí, efectivamente, son eventos súbitos. En el caso de Matamoros específico fue una baja presión que venía de la frontera de Estados Unidos y trajo lluvia abundante en un periodo muy corto de tiempo y que causó daños inmediatos a la población de Matamoros y los fuertes vientos ocasionaron ahí el colapso de algunas estructuras, árboles y postes y cables eléctricos. Definitivamente eso implica una mejor coordinación y, sobre todo, optimizando el tiempo, el recurso para el beneficio de la población. En el caso de los tornados, ya se han venido presentados también con anterioridad. La diferencia del tornado, que sí se puede establecer lo que es un área del pronóstico de afectación, más no así con exactitud en dónde se va a formar, o sea, en qué comunidad, en qué colonia, ni su trayectoria. Es una situación muy errática, muy caprichosa. Ahí la recomendación que se hace a la población es que al ver un cambio brusco, drástico en la cuestión del clima, lo más importante es que se resguarde un lugar seguro, alejado de cristales y que mientras se componga el tiempo pueda volver a salir del lugar resguardado, ya que definitivamente si nos encontramos en un lugar expuesto, corremos el riesgo a tener un accidente, ¿verdad? Y en el caso de los movimientos telúricos, ahí que se han estado dando, ¿no? Que acá en Mante, que acá por San Fernando, que acá por Museo, o sea... Sí, mira, ahí de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros estamos catalogados en un área de baja sismicidad, que es la zona A, de tal suerte que no estamos exentos a que ocurran eventos sismológicos. ¿Es el caso Victoria, por ejemplo? Todo el estado. ¿Victoria? ¿Tula? Laredo, San Fernando, todo el estado está dentro de una baja sismicidad y se presentan movimientos telúricos de muy baja percepción. Los más fuertes han llegado a 4 grados, que tampoco han causado daños a las estructuras, a las viviendas. Y sí en el caso de la en algunos casos, donde se han presentado, sobre todo en zonas urbanas, sí la gente lo ha percibido. Y también hay otra cuestión ahí, el mismo Servicio Sismológico Nacional, conforme establece detectores de los sismos, nosotros nos damos cuenta de esos movimientos que con anterioridad siempre se han registrado, pero no nos dábamos cuenta porque no había las mediciones para poder detectarlos. ¿Va a haber algo en Gómez Farías? Gómez Farías, precisamente es de lo mismo. Entonces, no descartemos la posibilidad de que haya, ahora sí que nos demos cuenta de mayores movimientos telúricos en aquella región, ¿verdad? Entonces, sí, sí los hay. Sí pasaban, pero no los, ni se publicitaban en nada, o sea, estaban al registro de... Es correcto, es correcto, esas son las dos cuestiones que suceden, la cuestión de los... ¿Y qué pasa? ¿Qué por qué? ¿Cuáles son las causas? Posibles causas. Es lo mismo que el que, o sea, son las mismas causas, exactamente, son las mismas causas que las que se dan en las zonas de alta sismicidad, que las que se dan en una zona media, son reacomodos de las capas terrestres, ajustes. Otras ocasiones también aquí mencionan que se debe también a los movimientos de compactadoras grandes que están trabajando en cuestiones de investigación de los mismos terrenos que ocasionan ese tipo de movimientos. La verdad es que... Explotación del subsuelo. El subsuelo, acomodos, el propio gas que se encuentra en el subsuelo, todo eso tiene que ver con lo mismo, ocasiona un... El agua, el agua que se está bebiendo, se está bebiendo, se está consumiendo, hace que se acomode la tierra. Es una cuestión muy natural, definitivamente no hay una cuestión extraordinaria en el caso de los sismos. Y estamos en un planeta vivo, estamos en un planeta en movimiento. Así es, totalmente. Ahora sí que la realidad es el movimiento. Ahora, bien, como tú lo estás mencionando, en el caso de algunos eventos naturales que han ocurrido y que ahorita ocurren, pero nos damos cuenta de la ocurrencia de estos eventos, también mucho se debe a que, pues, hace años no había la cantidad poblacional que hay el día de hoy, no hay la infraestructura urbana que hay el día de hoy, y tampoco la información corría de la manera que el día de hoy corre, ¿verdad? El día de hoy, a través de los medios de comunicación que están con mayor presencia en muchos lados, las redes sociales, todo este sistema de comunicación hace que estemos mayor informados sobre la ocurrencia de muchos eventos, ¿no? Entonces, eso es una de las partes de lo que sucede con la naturaleza. Licenciado, en el caso de este, pues, problemón que hubo en Reynosa, el derrumbe de una parte de unos comercios, lamentable pérdida de vidas, ¿qué posibilidad o qué tanto estamos expuestos a este tipo de situaciones? ¿Qué hace Protección Civil? Debo suponer que tiene, así que, pues, dentro de sus responsabilidades la verificación de establecimientos comerciales y demás para evitar precisamente esto que ocurre. ¿Qué tanto trabajan en ese sentido? Totalmente, es una de las partes en las que se trabaja en las cuestiones de prevención, aunado a la capacitación. ¿De ahí que fue un imponderable o qué pasó? Sí, la determinación final la va a hacer el área de competencia. Todavía no lo... No, pero la cuestión de la hipótesis de acumulamiento de gas en ese centro comercial, principalmente en un restaurante, ese es el motivo por el que sucedió la afectación, el daño en ese centro comercial. ¿Y aquí en Victoria hacen monitores constantes? Sí, 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 te decía que dos áreas de importancia para la cuestión de la prevención a la población tiene que ver con el área de inspecciones y la otra con el área de capacitaciones, que van muy de la mano. Y van realizadas a todos los sectores. Hay unas que son competencias de los municipios y hay otras que son competencias del Estado. Y ahí comentarte que de manera individual a cualquier persona, pues, obviamente que nos preocupamos por nuestra autoseguridad, entonces, en ese sentido, pues, nadie quiere verse afectado por un evento de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, de manera, de tal manera que nos debemos de preparar teniendo o cumpliendo con nuestros extinguidores, detectores de humo, no solo en los comercios, sino también en nuestras viviendas como una forma de hacer para autoprotegernos a nivel individuo. Y ya de lo que es la cuestión de lo que hacemos en la cuestión de protección civil en los comercios, sí se hace una revisión en la cuestión de lo que te he comentado ahorita, que cumpla con los detectores de humo, extinguidores, rutas de evacuación, su capacitación, la formación de brigadas, el estado de los cables y del gas por determinados por una verificación de un especialista que esté certificado, las rutas de evacuación, sus programas internos. Es decir, es todo un conjunto de factores para garantizar que un lugar cumpla con la seguridad en materia de protección civil y que esté preparado a hacer la primera respuesta en caso de un evento. Le pregunto, por caso de Mercado Arguelles, aquí en Victoria, caso de edificios, que son edificios viejos que tenemos algunos de ellos por la calle Hidalgo y en algunas otras calles que han propiciado problemas, ¿no? No hace mucho una persona falleció porque se le cayó una marquesina. Luego le preguntaron a los compañeros a un personaje de protección civil, creo que ya no está, les preguntó, oiga, ¿y ustedes qué responsabilidad tienen de esto? Pues no, pues nosotros no somos albañiles. No es el punto. O sea, ahí hay una responsabilidad para verificar de parte de los elementos de protección civil, en este caso los locales. Es un compromiso conjunto. El ciudadano, el dueño... En el asunto de la protección civil somos todos, o sea, todos tenemos un papel importante que atender y un compromiso, como te decía, para la autoprotección. Entonces, sí, en el caso de lo que tú mencionas ahorita y de lo que sucedió, hay una participación conjunta también de lo que son las dependencias del ayuntamiento, propio ayuntamiento como obras públicas, protección civil, que hacen ese tipo de edificaciones en la cuestión de asegurar las estructuras que no colapsen, ¿verdad? Claro. Pues yo le agradezco mucho al titular de protección civil en el Estado, licenciado Medardo Sánchez Albarrán. Recientemente asumió el cargo de coordinador general, pero la referencia es que ya tiene un tiempo ahí, 10 años en este organismo, de lo cual, pues obvio, da certeza de que hay experiencia, de que hay conocimiento, de que hay, obvio, pues la conformación de un equipo que lo conoce y que sabe cómo se mueve esto de las estructuras y la prevención y la atención y lo que viene después de un fenómeno. Yo le agradezco mucho, licenciado, esta oportunidad de platicar con usted. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y también, como te decía en un principio, el haber estado aquí, tener acercamiento con tu auditorio y estamos a la orden para cualquier cosa que podamos servirlas. Igual, pues por ahí vamos a estar, se inicia esto, lluvias, a veces normalmente, pues estos son cuestiones de la naturaleza. Estamos en contacto con ustedes para ver qué es lo que se está haciendo, dónde se está haciendo, cómo se está haciendo. Y obviamente también para lo que tiene que ver con prevención, abiertos los micrófonos, es política de la empresa. Gracias al licenciado Merardo Sánchez Albarrán, coordinador general de protección civil del gobierno del estado de Tamaulipas.